No, estás muy bien. Está cada vez más flaco Alfredo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y hasta mañana. Y por supuesto, recién decía que estaba la doctora Florencia Arieto, con la cual ya mismo le vamos a preguntar este tema, pero está muy vinculado también al tema educativo. Y está María José Navajas, ha sido cofundadora de Padres Organizados. Y el drama educativo, la cantidad de escuelas cerradas, por falta de gas, la cantidad de alumnos que no han vuelto a clase, son dos temas claves. En narcotráfico, inseguridad y educación. Le pregunto primero a la doctora Florencia Arieto. ¿En qué nivel? Usted, he visto en las redes que está haciendo un recorrido por distintos lugares de la provincia. ¿En qué nivel impacta, doctora Arieto, el tema de la inseguridad? ¿Qué reclamos le hace la gente respecto de este gobierno? No, la sensación de que no hay nada. Ayer estuve en Florencio Varela. En Florencio Varela el 70% de las calles no tienen asfalto, por ejemplo. Y ¿sabés cuál es la sensación en Florencio Varela? Es que el intendente que ahora es y que se lo heredó del anterior, o sea, Watson ahora, Pereira, tienen como alambrado el territorio, es como que les pertenece. Son la liberada. Entonces, nada pasa sin anuencia de ellos y tenés un auto de alta gama de un comisario en el medio de una comisaría con alrededor Villa, por ejemplo. Entonces vos decís, todo vale, porque vale que el comisario sea parte del entramado mafioso y que lo permite la intendencia. No hay política de seguridad. El dinero que se les bajó con la gestión anterior a los intendentes, no importa el color político, era el fondo de seguridad bonaerense. En el caso de Florencio Varela, por ejemplo, no compraron cámaras. Tenían que comprar cámaras justamente para empezar a, de a poquito, que la tecnología permita en el tiempo, en el momento, la reacción rápida, que pueda ir un patrullero. Pero en el medio del centro, a media cuadra, tenés una calle que es totalmente de barro. Los vecinos van y tratan de rellenarlo un poquito. Con piedra. Pero es imposible que pase un patrullero para agarrar un chorro sin que se le rompa el tren delantero. Tiene Florencia, vos hablabas de algunos intendentes, ¿no? ¿Qué incidencia tiene ahí el gobierno de Kicillof y la gestión de Berni? Bueno, es todo. Es Florencio Varela, como La Matanza, como Lomas de Zamora, como Almirante Brown, como Esteban Echeverría. Hace 40 años que tienen el mismo color político, no importa los nombres, el mismo color político son quienes administran el territorio que coincide con el gobierno provincial y el gobierno nacional ahora, que lo que podrían haber hecho en todo caso es haber profundizado en la necesidad de la gente. En Florencio Varela da la sensación de que hay un dictador como en Somalía que tiene dominado totalmente el territorio y la gente acobardada, quiere gritar y nadie la escucha, no hay salida, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay escuelas, no hay nada, ¿no? Las escuelas de Varela la mayoría están cerradas por falta de gas, seguramente ahora profundizarán eso. Pero quiero decir es, es como el acostumbramiento a vivir mal. Me decía Omar, que era el dueño de una bicicletería ahí en los barrios Ceballos, que hace 61 años que vive ahí, me dice, lo que veo es que estamos cada vez peor. Yo nunca vi crecer Varela que florezca. Nos vamos cada vez más abajo, ahora tiendo con rejas porque me vienen a robar las bicicletas y así todo, ¿no? Ahora, Florencia, ¿cuánto tiene que pasar o qué tiene que ocurrir para que esto empiece a cambiar? Digo, cambia el gobierno, ¿cuándo se empieza a ver alguna modificación si es que se puede llegar a mostrar eso? El primer día, digamos, en algún momento dado lo planteamos, no hay 100 días, hay 100 horas, no solamente en lo económico, sino en la seguridad. Uno tiene que plantar primero la política criminal. Si vos tenés un presidente que dice que el delito se explica porque no tuvo oportunidad, entonces igualás a todos los pobres, que hay 50% de pobres en Argentina y no hay guerra civil. Por lo tanto, la pobreza no explica la delincuencia. De cada 10 chicos marginales, uno delinque, 9 no. Entonces es sumamente injusto para aquellos que están privados de todo tratando de salir adelante que el gobierno, la cabeza más importante, que es el presidente de la nación, los iguale a los delincuentes. Entonces la primera es la decisión política, es ley y orden. Ley, orden, progreso. Es decir, acá van a empezar a tener miedo los delincuentes y a los ciudadanos a sentirse protegidos. Hoy lo que sienten es que volvió el narco, volvió el búnker, con la pistola que cuidás el búnker de venta de droga, te subís a la moto y le robás el celular al laburante que a las 5 de la mañana está tomando el tren para ir a ganarse la quincena o en la parada del colectivo, o la apuñalás como a Gisela, ahí en Varela, en un lugar muy humilde, en donde le quisieron robar el celular y como no tenía la apuñalaron. Estaban 13 años, estaba tomando el tren para ir a la escuela. Entonces ahí es, hoy es el delincuente manda y los ciudadanos de bien que no delinquen están con miedo. Bueno, hay que dar vuelta a la taba. Nosotros cuando estuvimos en la gestión con la ministra Bullrich, bajamos una línea muy clara al respecto. Es la ley y el orden, el que las hace las paga. María José Navaja, le decía yo que es cofundadora de Padres Organizados. Recién la doctora Arieto hablaba de que...